La Policía Nacional, en colaboración con instructores de escuelas de manejo y dueños de talleres de inspección mecánica, realizaron la entrega de volantes a conductores y peatones de Estelí. Estamos ubicados en la gasolinera Estarmar, 200 metros hacia el norte, y estamos en una campaña constante con las escuelas de manejo de Estelí y los talleres de inspección mecánica en conjunto con la Policía Nacional para la prevención de accidentes de tránsito. Nos sumamos a esta campaña porque hay demasiado accidentes, estamos viendo que es como una pandemia, queremos concientizar, necesitamos concientizar a todos los conductores de moto, peatones, pasajeros, para que logremos cambiar la conducta y tengamos una nueva cultura vial. Apoyando esta campaña preventiva de los accidentes de tránsito, pues les recomendamos tanto a los motorizados como a los dueños de vehículos de cuatro redes en delante de que chequeen a tiempo antes de montarse en su vehículo, antes de hacer algún viaje, chequeen primero su vehículo. Esto permitirá crear una cultura de conducción responsable y promover seguridad en las carreteras. Es una situación que hay gente que se molesta pero al final es un bien para todo el pueblo, entonces yo pienso que andan haciéndolo bien, andan muy bien. Para mí está perfecto lo que andan haciendo porque así evitamos que las familias sufran. Bastante bien, porque así están evitando accidentes de tránsito. Está bueno que le recuerden a los conductores lo que tienen que hacer. Esta es una de las acciones de la campaña nacional Salva tu Vida. Desde el departamento de Esteligo, en la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.